Como lo habíamos manifestado durante el año, la idea es seguir complementando lo que es todo el parque automotor y el parque de maquinarias o de instrumental necesario para prestar más servicios, mejores servicios, ir economizando también esto que es tan importante, que es cuidar el dinero de todos los contribuyentes. Así que bueno, muy contento hoy de incorporar un hidroelevador, un Iveco Daily con un hidrogruber, un elevador hidrogruber, con la particularidad que tiene este hidroelevador que es tener una parte segmentada de este flón que evita lógicamente que haga masa y eventualmente ante una situación no deseada y es una medida de protección muy importante que lógicamente tiene un costo adicional pero que de algún modo está pensado para cuidar a todos nuestros trabajadores. Así que muy contento. El municipio viene contratando históricamente el servicio de reparaciones de las luminarias, distintas empresas, esto representa un costo importante para el municipio, nuestra obligación era ver cómo podíamos hacer el mismo servicio pero de manera más económica, pensamos en incorporar una unidad propia, esto nos ahorra el costo del alquiler y bueno, lo haremos con empleados municipales una vez que hagamos todas las capacitaciones como las tenemos que realizar. Así que estamos sabiendo que tenemos un hidroelador las 24 horas disponible para cualquier emergencia y lógicamente nos baja el costo y nos da una más amplitud horaria para la... Bueno, para que son la cobertura de esto que pretendemos que es que ante el reclamo y la solución no existan más de 72 horas. ¿Este hidro viene a reemplazar el que está o van a trabajar en conjunto en diferentes etapas? No, tenemos dos ahora, el hidro usado, el rojo que ustedes han visto que tiene 21 metros de altura que normalmente se usa para la poda porque bueno, nos permite llegar un poco más arriba. Acá lo que estamos hablando de un hidroelador de 14 metros, o sea que está más pensado para la luminaria o el raleo de ramas que para la poda de alto y bueno, la idea es que con los dos hidros yo creo que vamos a estar en condiciones de no tener la necesidad de alquilar, que este año alquilamos por cierto dos y bueno, trabajar, seguir trabajando todo el año en lo que es la poda y el servicio de iluminación que es muy importante. Estamos intentando armar un sistema para garantizar al vecino que entre el reclamo y la colocación no existan más de 72 horas. Los recursos nosotros el año pasado con el Fondo de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires, armamos un pedido para que los fondos no sean 100% utilizados en obra, sino que nos permita la adquisición de maquinarias, así que este fue un fondo que afectamos para eso de 1.890.000 pesos y que bueno, que entendemos que puesto en el tiempo nos va a permitir economizar en el ahorro del alquiler este hidro y bueno, poder hacer una política sustentable en materia de iluminación. Vamos a seguir con la empresa hasta fin de año y a partir del 1 de enero ya vamos con el equipo propio, así que entendemos que estos 20 días van a ser saludables para terminar también el vínculo con la empresa de la mejor manera, porque estamos muy agradecidos con los proveedores de este servicio que se han prestado siempre generosamente a darnos una buena prestación.